Música Tras la subasta de la banda de los 700 y 1900 MHz el reto para los operadores seleccionados será llevar más conexión de internet a los colombianos y la prestación de un mejor servicio en telefonía celular Hay que intentar buscar todas las formas de conectar a los no conectados y conectarlos bien Esas son las reglas que vamos a poner en la subasta persiguiendo esos objetivos de cobertura de la mejor manera posible a través de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones Y es que lo que menos quieren los usuarios con la entrada de estas amplias autopistas digitales y de alta tecnología como la 4G y la transición a la 5G es que se les dé más de lo mismo No, la señal, no hay señal Muchas veces cae la llamada Da mal ingenio no poder tener la información en el momento Nosotros los estudiantes nos damos pelas, necesitamos colgarnos a la red de Wi-Fi de donde sea Que la nueva tecnología sea muy ágil, que sea muy oportuna para el ciudadano moderno Que sea mejor, que me prende buen servicio Esto no puede seguir pasando y lo que la gente reclama es velocidad, alcance y calidad en los servicios de comunicaciones Todas esas quejas que estamos escuchando pueden ser resueltas por los operadores Y para eso los invitamos a que conozcan en la página comunicadoscomoes.gob.co Cuáles son los derechos que tienen ustedes como usuarios para que los distintos operadores puedan llevar la tecnología de voz y de internet a todos los rincones del país Colombia no puede quedarse atrás del desarrollo tecnológico y tiene que estar a la par de conectividad a internet de países avanzados como Chile, México y Brasil Queremos que todas las personas en Colombia puedan acceder a las ventajas que entregan las comunicaciones Y por eso es que a través de la adecuada gestión del espectro, entregándolo a todos aquellos que van a desplegar redes Podremos tener mayor conectividad y mejores servicios de comunicaciones Estos avances de grandes carreteras digitales contemplados en la ley de modernización Que cursa el Congreso de la República llevarán al país al desarrollo económico, cultural, laboral y tecnológico con grandes oportunidades para todos Logrando este proceso UASTA, seguramente allá donde no está llegando la telecomunicación va a llegar Seguramente allá donde la velocidad no es tan buena la internet se va a mejorar Entonces tenemos mejoras en la calidad del servicio y coberturas donde hoy no las tenemos Es un beneficio directo a la población, es un beneficio directo a los colombianos Y es un trabajo que vamos a construir entre todos liderado por el Mintic